Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra serie para cuidadores. Hoy vamos a hablar de la conversación. Quiero presentarles a nuestra interlocutora Jane Barton, autora de Kirkaving for the Genius, una oradora nacional, escritora y escuchadora. Es la fundadora de Cardinal LLC y proporciona recursos para ayudar a las personas que se enfrentan los desafíos de cuidar y el final de la vida. Y sin más, se la paso a Jane Barton. Muchas gracias, Ginger. Déjeme compartir mi pantalla y podemos comenzar con la conversación. Bienvenidos, bienvenides a todos y todes a otra serie educativa sobre cómo cuidar. Y yo les envío un abrazo cálido. Aunque no estamos juntos físicamente, yo creo que eso se transmite a través del espacio. Y estoy encantada de estar aquí con ustedes. También quiero extender mi gratitud a CSU, Servicios de Extensión, y el personal con el que he podido trabajar durante el último año. Ha sido fenomenal. Me encanta trabajar con Ginger, Ellis y Ali, y Sue Schneider fue mi punto de contacto original. Esto para mí es un placer porque ellos nos brindaron la oportunidad de tener un espacio, un lugar y una hora para reunirnos y hablar de temas importantes relacionados no solamente con cuidar, pero también con vivir y envejecer. Para los que no me conocen a mí, un poco de información acerca de por qué hago lo que hago. Mi nombre es Jane Barton. Mi compañía es Cardinal. Y yo sirvo como consultora educativa. Es decir, que hago lo que me encanta todos los días. Sirvo como oradora, escuchadora y escritora. Y me enfoco en mis pasiones, en envejecimiento y cuidado adulto. Yo antes serví como directora de una institución de cuidado para el final de la vida. Antes de esto, trabajé en finanzas por un rato y antes trabajé en geología. Entonces, ha sido una carrera muy interesante. Pero de aún más relevancia a lo que hago hoy en día es mi historia personal. Tuve que cuidar a mi mamá cuando tenía 15 años de edad. Tenía cáncer de los senos. Y eso dio forma a mi vida. Así que aprendí mucho de haber cuidado a mi mamá durante ocho años. Y mi mayor lección fue que el conocimiento es poder. Y cada vez que hablo, cada vez que escribo, pienso en ustedes, la audiencia. Y qué les puedo ofrecer para llenar estos vacíos. Para que cuando estén desafiados por la vida, por problemas de cuidar, de envejecimiento, de ver el final de la vida, puedan tomar decisiones informadas y no reaccionar desde el miedo. Y esto es mi misión hoy en día. Hablándoles de la conversación. La plática que desempeñamos con las personas que van a encargarse de nuestro cuidado al final de nuestras vidas. Es una conversación sin presidente. Puede ser abrumadora. Puede abrir los ojos. Puede revelar muchas cosas. Pero lo que es, antes de todo, es la conversación más importante. Asegurando que el final de su viaje, sus deseos, se hagan realidades. Y para nuestro tiempo hoy, vamos a tener estos puntos de conversación. Vamos a considerar por qué es tan importante esta conversación. ¿Cuál es el guión que usamos para el final cuando no sabemos precisamente lo que nos va a pasar a lo largo de la vida? Y de una vez que lo hayamos imaginado, ¿cómo podemos iniciar la conversación de forma eficaz con nuestros familiares y amigos y médicos? Y de una vez que hayamos tenido la conversación, ¿cómo hacemos para documentar nuestros deseos? Para que tengan autoridad legal. Estamos confiando a que se cumplan. Y finalmente, ya que estarán en modo de planificación, pensando con anticipación acerca del final de su viaje, Tengo algunos temas que van más allá de los conceptos médicos. Pero tenemos mucho que cubrir. Pero como dijo Ali, si tienen preguntas, pueden poner sus preguntas en la función de preguntas y respuestas o hacerlas verbalmente al final. Comencemos con una pregunta. ¿Por qué es tan importante la conversación? ¿Por qué voy a seguir hablando de ese tema durante una hora, alentándolos a hablar con las personas que los rodean? Pues es importante porque los finales importan. El final de su vida te importa a ti, pero también les importa a las personas que lo van a cuidar. Y si no tenemos esta conversación, si no anticipamos lo que podría suceder, lo que nos gustaría que suceda, pues dependemos o lo estamos dejando a lo imprevisto. Ahora, la doctora Sunita Puri, que escribió el libro That Good Night, habla de haber cuidado a sus pacientes durante los finales de sus vidas y algunos finales trágicos que vio ella. Por eso dijo que este libro es mi intento de inspirar conversaciones difíciles, pero necesarias, para aliviar el sufrimiento asociado con el silencio en torno a la mortalidad. Y eso también es mi deseo. Ojalá que esta presentación los anime a pensar en su final de vida, para que hablen con sus familiares y amigos que lo cuidarán. Yo reconozco que esto va contra la cultura, por eso que estoy agradecida de estar aquí con ustedes. Pero ojalá que esto sea un empuje que los ponga a pensar en el futuro y hablar con sus queridos para tener esa conversación. Es tan necesitada en nuestro país. Las estadísticas nos dicen que no hacemos un buen trabajo en cuanto a cómo hablamos sobre el final de nuestras vidas. AARP hizo una encuesta en 2021 y solamente el 27% de los respondentes dijeron que habían tenido esta conversación. Ahora, el proyecto de conversación en 2018 también hizo una encuesta y el 20% de las personas que respondieron dijeron que evitaron esta conversación por completo. No querían molestar o decepcionar a un ser querido. Pensaron que eso iba a producir angustia. Pero el punto es esto. Sin tener la conversación, el final no será como nos imaginamos. Nuestros deseos no se cumplirán, lo cual va a causar daño para todos los involucrados. Es una batalla por nuestra dignidad y integridad. Atu Gawandi lo describe así en su libro, Siendo Mortal. La batalla de ser mortal es la batalla por mantener la integridad de la vida para evitar quedar tan disminuido, disipado o subyugado que lo que eres se desconecta de lo que eras o lo que quieres ser. Ahora, después de haber trabajado en hospicio, después de haber acompañado a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, puedo dar testigo de que he visto algunos finales muy dolorosos y a veces esto fue el resultado de falta de planificación o incapacidad de contemplar la mortalidad. Ese es un recordatorio importante que la conversación no se trata únicamente de usted. La conversación no se trata únicamente de mí. Los pacientes no son las únicas víctimas de la mortalidad. También sufren las familias que son testigos a este final y eso tiene impactos que pueden cambiar la vida de uno. Depende de cada uno de nosotros descubrir la fuerza y la valentía para poder iniciar esta conversación. Y cuando lo hagamos, sirve como un regalo invaluable para su familia y todos los involucrados porque sabrán qué esperar y no se quedarán en una crisis preguntándose ¿Pero qué es lo que quería ella? Nunca lo hablábamos. Ahora es la hora. No espere para iniciar la conversación con sus médicos y sus familiares porque muchos médicos tampoco quieren batallar con esto. No son capacitados para liderar esta conversación. Pero es la hora de poner, de reunir las piezas de su plan para el final de la vida y hablar de las posibilidades de intervenciones médicas con sus médicos. Dicho todo eso, tenemos que abordar la pregunta ¿Por qué la conversación da tanto miedo? Pues yo creo que tiene que ver con nuestra cultura que es adversa a la muerte. Nosotros en los Estados Unidos tenemos miedo a la muerte pero tengo que decirles que orar y confiar que todo estará bien dejarlo todo a Dios no es adecuado en cuanto a nuestros planes para el final de la vida. Tenemos que tomar las riendas, asumir las responsabilidades para nuestro propio cuidado y el cuidado de nuestros queridos. Y quizás seamos más listos para hacerlo si fuéramos a cambiar el marco o cambiar la conversación o ver la conversación desde otra perspectiva. Porque me doy cuenta de que probablemente no vayan a recibir una respuesta positiva por parte de sus queridos diciendo venga a mi casa el martes en la tarde, quiero hablar de cómo me voy a morir. Esto no va a ser muy agradable. Pero si fuéramos a usar otra perspectiva, otra estrategia, si fuéramos a decir que vengan a mi casa el domingo en la tarde, quiero describir cómo es que quiero vivir hasta mi último suspiro. Quiero explicarles qué es lo que tiene valor para mí, cuáles son mis prioridades. Este es un marco muy diferente que conduce a una conversación muy diferente porque cuando nos enfocamos en la muerte, debido a nuestro miedo a la muerte, estamos asustados. Por eso que tomamos una posición asustada. Empezamos a querer protegernos, evitar hablarlo. Pero si nos enfocamos en la vida y cómo queremos vivir, nos sentimos motivados para hablar de lo que importa, de lo que da valor al día. Y inspirado por esa perspectiva positiva, viendo la taza media llena en lugar de media vacía, somos más optimistas. Podemos inclinarnos hacia la conversación y inclinarnos hacia la vida. Por eso que les hago la pregunta, ¿cómo es que quieren vivir ustedes hasta su final? ¿Qué es lo que se imaginan, envisionan? Para poder responder esta pregunta, se necesita reflexionar sobre sus prioridades, valores y deseos en cuanto al cuidado al final de la vida. Y cuando lo haya terminado, esto es cuando se inicia la conversación con las personas que se involucrarán en su cuidado. Ahora, el objetivo de la conversación es hablar de cómo estar bien en cada etapa de la vida. El bienestar es el objetivo. Ahora, me doy cuenta de que cuando nos envejecemos o tenemos diagnoses específicas, vamos a cambiar de forma física, de forma cognitiva, pero un sentido integral del bienestar aún es posible siempre y cuando lo planeemos bien. Ahora, cada vida resulta en una historia única. Todos tenemos un viaje único, dependiendo de nuestras prioridades, objetivos, pero compartimos algo en común. Todas las historias tienen un final. Y este final hace una gran diferencia, no solamente a usted como la persona que vive su vida, pero para todos los que dan testigo a lo que experimenta. Entonces, por eso, todos debemos planear con el final en la mente. Me imagino que están pensando, pues, me suena muy bien, pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo hago para salir de los empedimientos? Tengo algunas ideas. Tienen que comenzar por adentro. Hacer el trabajo difícil de pensar, de sentir lo que se imaginan para la conclusión de su viaje. La reflexión es el primer paso. Y cuando usted contempla el futuro y las posibilidades, hay que abordar el qué, el cuándo, el por qué, el cómo, el dónde de su escenario. Toquemos estas preguntas mientras ustedes hacen la reflexión. ¿Quién se va a involucrar en la historia que usted está escribiendo? ¿Quién debe incluirse en la conversación? ¿Con quién tiene confianza para estar a su lado al final de la vida, para proporcionar su cuidado? Típicamente, típicamente pensamos en familiares o a veces amigos. Ahora, hay que considerar el qué. ¿Qué ha iniciado esta consideración del final de su vida? ¿Es este programa, una conversación que ya haya tenido con unos amigos, alguien en su familia haya fallecido y por eso la mortalidad parece ser algo más real? ¿Usted haya tenido un diagnóstico nuevo? Quizás esté reconociendo los desafíos que se enfrentará en los años que vienen. Todo esto puede servir como la llama que prende su necesidad de tener esta conversación. Ahora, ¿cuándo se necesitará el plan? ¿Es urgente? Estuve hablando con alguien hace unas semanas y había ido al médico con algunos problemas y quería hacerse una revisión. Pues, se descubrió que necesitaba una operación. Entonces, estaba planeando esta operación. Y durante todo ese tiempo, esta persona estaba tratando de arreglar todos sus papeles, incluso los papeles de preferencias médicas para el final de vida. Entonces, quizás usted necesita este plan dentro de las próximas semanas. O quizás no hay prisa. Quizás usted sí tiene tiempo para pensarlo. Pero acuérdense, es mejor hacer esta conversación cuando no estén dentro de una crisis. Porque es cuando uno está en una crisis que está en las emociones muy elevadas. Ser proactivo es mejor. Ahora, ¿dónde anticipas que este último capítulo se desarrolla? ¿Cuál es el entorno? Como con cualquier historia, parte de la narrativa tiene que ver con el entorno. ¿Estará encuadrado en su propia casa? ¿Se imagina concluir su viaje en la casa de uno de sus hijos? ¿Prefiere usted estar en un hospital, una residencia de enfermería? Todo depende de la preferencia de usted. ¿Y qué es el porqué de su decisión? ¿Qué es lo que motiva las decisiones que se toman? Quizás sean sus preferencias personales. Quizás sea algo relacionado con sus creencias. Siempre hay una razón, que se elige un camino en lugar de otro. Hay algo que nos motiva. Y eso es importante reconocer. Y también es algo que su familia va a apreciar saber. Va a poder entender por qué mamá o papá o su querido escogió una intervención médica o no. Es una justificación, si lo quieren ver así. Y luego, la última pregunta es el cómo. Después de haber contestado todas las preguntas previas, ¿cómo imagina lograr este final deseado? ¿Quién necesita involucrarse? ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar para poder implementarlo? Son muchas consideraciones. Ahora, con todas estas preguntas, ¿qué es lo que nos orienta a las respuestas necesarias? Obviamente, nuestros valores y prioridades. Todos tenemos nuestros morales propios que nos guían, que nos orientan. Entonces, tenemos que tomar esas en consideración como parámetros. También dependemos de nuestras creencias y principios fundamentales que a veces provienen de nuestra tradición religiosa, nuestro sentido de ética personal. Son las creencias en las que creemos nosotros. Los estándares que tenemos para diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Van a tener que aplicar estas creencias para pensar en la implementación de diferentes intervenciones médicas. Y claro que sus objetivos a largo plazo y a corto plazo también tienen mucho que ver con el cuidado que usted elige al final de la vida. Luego, hay las fuerzas externas. A veces, esas fuerzas externas realmente son los factores que determinan lo que hacemos. Por ejemplo, hace muchos años, cuando trabajé en hospicio, tuve el privilegio de acompañar a un hombre que vino a nuestra instalación con cáncer terminal. Y un día me contó de su experiencia que lo había llevado al hospicio. Y él me estaba contando que muchas de las intervenciones médicas le provocaron sufrimiento. Y me dijo, de hecho, me arrepiento haber tomado esos tratamientos, pero en el mejor lo veía como la mejor decisión. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque de inmediato, después de mi diagnóstico, mis niños, mis hijos, quería que luchara. Y sabía, en base a su respuesta a mi diagnóstico, que no estaban listos para dejarme ir. Por eso decidí tomar los tratamientos, queriendo tener un poco más tiempo y mejor preparar a mis hijos. Pero si yo hubiera estado solo, no hubiera aceptado el tratamiento. Por eso también dijo, estoy contento de que mis niños ahora sí están listos. Servió su propósito, pero no hubiera sido la decisión si yo hubiera estado solo. No estoy diciendo que tomó la decisión incorrecta, pero ese fue el porqué de él. Él optó por hacer estas intervenciones médicas agresivas para beneficiarse a sus hijos. Y muchas veces esto es lo que hacemos. Tomamos decisiones para servir las necesidades de los que queremos. Ahora, mientras ustedes están haciendo su autoreflexión, van a descubrir respuestas. Ahora, después de haber escrito este último capítulo, es el momento de compartirlo con las personas que se involucrarán. Después de haber hecho mucho trabajo, quizás usted esté listo para tener la conversación. Ya tiene el plan en mano, te sientes bien y luego marca tu familia y ellos no están tan entusiasmados. Es que ellos no han estado haciendo ese trabajo duro y el tema es un poco desagradable. Esto podría incluir a sus médicos. Dese cuenta de que la mayoría de las personas no hablan, no esperan hablar de la muerte. Muchas personas quieren evitarla. Entonces, cuando usted extiende la invitación, quizás usted escuche a personas tratando de huir, no tener la conversación. No están listos, no están preparados y están siguiendo con esta cultura adversa a la muerte. Entonces, y aún quizás tu familia diga, no es el momento para hablar de eso. Papá, estás muy bien, tienes 80 años, pero estás muy bien. Te mueves mejor que hombres de 50 años. Así que lo van a querer posponer, procrastinar. O quizás alguien diga, ok, vengo para escucharte, pero no voy a hablar. Mostrando su resistencia a través de su lenguaje corporal. Entonces, ¿qué es lo que los alienta a tener esta conversación? ¿Cómo puede hacer usted para que la gente lo escuche? Bueno, hay algunas tácticas que son beneficiosas. La primera es decirles a las personas, rara vez funciona, conduce a la resistencia. Entonces, haga que sea una invitación. Invíteles a las personas a la conversación y luego pide su ayuda. Pide la ayuda de sus médicos, sus familiares, sus amigos, que escuchen sus ideas y luego que honren sus peticiones. Dígales, necesito su ayuda. No puedo hacerlo solo. Ahora, la mayoría de las personas no pueden resistir una petición que proviene del corazón. A veces, esto ayuda a que la persona no esté a lo defensivo. Y si usted hace un ambiente cálido, acogedor, un tiempo intencional, eso también ayuda. Entonces, no vas a asustar a alguien con ese tema un sábado de repentino, sino que usted va a invitar a las personas a una hora específica en un par de semanas para que se preparen mentalmente. Quizás se reúnen en su cocina tomando un té caliente, comiendo unos panes dulces. Pero queremos que eso sea un ambiente acogedor, donde la gente se sienta cómoda. Aún con todo esto, hay que tener expectativas realistas. Habrá resistencia y habrá miedo. Reconozca la resistencia. Reconozca el miedo y normalícelo. También reconozca que las normas familiares y culturales en cuanto a la mortalidad quizás vayan en contra a este procedimiento. Si históricamente su familia nunca ha hablado del final de la vida, pues ¿por qué ahora va a querer hacerlo? ¿Por qué usted lo busca cambiar? Como humanos, no nos gusta el cambio. Así que reconozcalo. Diga. Yo sé que típicamente no es algo que hacemos, pero esto no nos ayuda, no nos sirve. Por eso es el momento de cambiar esta tradición. También sea consciente de las diferentes personalidades presentes. Eso es parte de tener expectativas realistas. Van a ver algunas personas en su comunidad que están listos, que se inclinan hacia la conversación, que lo apoyan. Otras personas van a quedar con los ojos abiertos en choque y otros que van a resistirlo. Trabajen con lo que sea, fortaleciendo las fortalezas, minimizando los miedos y tratando de que todos estén en la misma página. Traten de cambiar el marco de la conversación a través de decir, así es como me gustaría vivir y necesito que me apoyen en esto. Esta frase puede cambiar el tono de la conversación en absoluto. Ahora, de una vez que estén en la conversación, deje que hagan preguntas, que busquen aclaración, que presenten diferentes ideas o sugerencias. Cuando surjan preguntas y la conversación cambie, escuche bien y observe el lenguaje corporal, porque a veces lo que las personas dicen no se alinea con lo que los cuerpos dicen. Así que estén viendo el lenguaje corporal y usted puede ser un modelo a seguir. Cuando están allí sentados en la mesa, mirando unos a otros, usted necesita mantener la calma, porque ellos van a notar sus energías. Esté bien preparado para esa conversación. Y esto lo conducirá a un inicio productivo de la conversación. Y esa conversación no se hace una sola vez. Las cosas cambiarán con su edad, con el tiempo, y este plan se ajuste. Quizás usted cambie de opinión, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, hasta ahora, hemos hablado de la conversación desde la perspectiva de usted, relacionada con su experiencia, su conclusión deseada. Pero se puede aplicar todo lo que estamos hablando hoy de otra forma. Si usted cuida a alguien o está preocupado por alguien, un adulto mayor, un esposo mayor, usted puede utilizar todo lo que hemos hablado para iniciar la conversación con él o ella. Solamente que su rol será diferente. Puede comenzar diciendo, quiero apoyarlo desde el principio hasta el final, pero necesito saber qué es lo que quiere usted. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Me podrá decir ahora que podemos utilizar esta información en varias maneras? Quiero compartirles algunos recursos gratuitos disponibles en línea que les brindarán ideas sobre cómo conducir esta conversación. Y me gustaría que ustedes tengan herramientas al salir de esta presentación. Voy a mostrarles algunos recursos muy bien reconocidos. El primero se llama The Conversation Project. Y esa es la página principal. Y todos los sitios web están incluidos en los panfletos bajo obras citadas. No tienen que sacar apuntes. Pero The Conversation Project o el proyecto de la conversación ha existido por años. Y lo que ofrecen ellos es una guía para la conversación. Una guía familiar. La pueden descargar en un PDF y luego ustedes pueden trabajar con estas hojas de tarea que hablan de cuatro pasos muy similares a los que acabamos de hablar. En el primer paso es la autoreflexión. En el segundo paso es la planificación de la práctica, creando un espacio y entorno para la conversación. El paso tres es cómo se inicia la conversación. Y incluye ejemplos de declaraciones o preguntas que usted puede hacer. Y en el cuarto paso es un recordatorio que esto será una conversación continua que se evoluciona a lo largo de la vida. Ahora hay otro recurso fabuloso que viene de Compassion and Choices, Opciones y Compasión, que aboca por decisiones relacionadas con el cuidado al final de la vida. Y ellos tienen un panfleto que se llama Mis Decisiones al final de la vida. Y estos también se puede descargar en formato PDF. Y ese documento explica las directivas avanzadas de final de la vida y proporciona herramientas para poder completar un plan de directivas avanzadas. Documentando todos sus deseos. Otra vez es un recurso fenomenal que se puede compartir entre amigos y familiares. Ahora, cuando usted realice la conversación, cuando la gente llegue a la mesa, díganle a todos que saquen sus teléfonos y que graben esa conversación. Porque nuestras memorias no son perfectas. Y en seis meses o en dos años, uno no se va a acordar de todo lo que se dijo. Pero al tener la grabación, uno puede usarla de referencia. Así que esa es una buena forma de documentar la conversación. Y acuérdense, no es una sola conversación. Esto va a ser una serie de conversaciones. Ahora, cuando realice la conversación, ahora llega el momento de documentar sus deseos. Voy a repasar algunos documentos beneficiosos que permiten la autoridad legal para los que lo cuiden al final de su vida. ¿Dónde se obtienen esos formularios? Muchas veces me preguntan esto. Hay un sitio increíble que se llama caringinfo.org que ofrece formularios específicos para cada estado que sirven como los formularios oficiales para cada estado. Usted puede descargar los formularios en blanco y completarlos. Y eso lo ayudará a poder completar sus directivas avanzadas. Ese es un término confuso para la población porque algunas personas piensan que es un solo documento. Pero de hecho, las directivas avanzadas es un conjunto de documentación, de documentos. Uno para designar una agente de atención médica. Otro para documentar las instrucciones para su atención médica al final de la vida. Otro que documenta sus otros deseos relacionados con el final de la vida. Y otro que sirve para catalizar la comunicación. Entonces, ¿qué son las opciones de documentación? ¿Qué se puede incluir en este conjunto de documentos? Pues vamos a hablar de cinco diferentes opciones que quizás quieran incluir. A lo personal, pienso que solo vas a tener un documento. El documento que necesita será el poder médico. También vamos a ver el testamento vital, una directiva RCP, una directiva sobre demencia, cinco deseos, y lo que se llama MOST, el orden médico para el ámbito de tratamientos. Ahora vamos a tocar cada uno de estos. ¿Qué es un poder médico duradero? Este es un documento legal que designa a la persona que va a hablar por usted en cuestiones médicas. Ahora, usted primero necesita preguntarle a la persona si está dispuesto de servir como agente de decisiones médicas. Esta es una posición con mucha responsabilidad. Una persona que usted confía que va a declarar sus preferencias médicas. Se pueden declarar hasta tres personas para el poder legal. Ahora, a lo que se llama el testamento, testamento vital. Si usted trabaja con un abogado, va a hablar de la opción de incluir un testamento vital por un cobro adicional de $75. Pero básicamente la función de ese testamento es si usted tiene una enfermedad fatal y hay dos médicos que se acuerdan que esto sí es fatal. Si usted está en un estado vegetativo persistente o no puede comunicar sus deseos, entra en vigor ese documento y declara lo que usted quiere recibir o no quiere recibir en cuanto a la atención médica. Por eso, es un documento muy específico. Dese cuenta de que quizás usted no tenga una enfermedad terminal. Quizás usted se muere de una condición crónica. Y si sea el caso, este documento nunca entrará en vigor. No estoy diciendo que no lo necesita, pero no es lo suficiente solo tener ese documento. El otro documento que quizás quiera tener se llama una directiva RCP. Es un documento que se llena con su médico declarando que usted no quiere que haya reanimación cardiopulmonar. Esto es importante retener en casa. Si fuera a tener una emergencia, si fuera a haber una ambulancia que viene a su casa, los médicos van a ir a su refrigerador primero para ver si hay una directiva RCP colgado en el refri. Si usted no tiene uno, los médicos tienen la obligación legal de brindarle RCP. Entonces, si usted quiere que sus deseos se cumplan en su casa, publique una copia de esa directiva en su refrigerador. Y si usted quiere asegurarse de cuál es el lugar más apropiado para publicar ese documento en casa, llame a su bombero local para preguntarle. Ahora, la directiva de demencia es algo que muchas personas están incluyendo hoy en día debido al aumento de la demencia en nuestro país. Pueden encontrar este formulario en demencia.org. Básicamente, usted completa el formulario para declarar qué tipo de intervención médica quiere dependiendo de la etapa de demencia en la que se encuentra. Eso le brinda a la persona paz, sabiendo que la familia y los médicos sabrán qué tan agresivos deben ser los tratamientos médicos. Cinco Deseos es una libreta que ha existido por décadas. Ahora es reconocido como documento legal en 49 diferentes estados. Y es un libro muy popular porque cubre todos los básicos en un solo lugar. Es bastante barato si usted compra una copia física. Creo que en línea salen en cinco dólares. Y a veces las compañías de hospicio los tienen gratis. También usted puede ir al sitio web de Five Wishes y crear una cuenta en línea donde se completa un formulario en línea, luego lo guarda en PDF y lo puede descargar. Básicamente, los cinco deseos incluyen el deseo número uno, la asignación de un poder legal. El segundo deseo, articulando qué tipo de tratamiento médico quiere o no quiere. Deseos cuatro y tres son los deseos de comodidad. ¿Con quién quiere estar al final de su vida? ¿Quiere que haya música o flores? Usted puede incluir todos los detalles que quiera. Y el cinco es ¿Cómo quiero que mis seres me celebran o me reconozcan? Un funerario, cremación, una celebración de la vida. Usted puede incluir todos los deseos que tenga. Y el último formulario, y eso no se considera parte de una directiva avanzada, sino que es una orden médica. Y esto ha estado disponible durante 15 años. Y sirve un propósito para las personas que sufren del envejecimiento o tienen enfermedades graves. En cualquier situación, la persona a veces se transiciona de su residencia al hospital frecuentemente debido a dolor, debido a exacerbación de su condición. Y esta orden tiene el propósito de asegurar que haya una continuación de cuidado y una continuación de honrar las preferencias personales de la persona. Incluye la administración de aire y la administración de antibióticos. Y típicamente se necesita documentar esas preferencias en un formulario específico con color específico y una... Y típicamente el color es color neón para que resalte. Así que si usted no tiene un formulario MOST, pero eres una persona bastante saludable, no es necesario tener uno. Ahora, si usted sí tiene una enfermedad grave, ese es un formulario muy beneficioso. Algunas otras consideraciones. Si usted quiere donar sus órganos o tejidos, quizás quiere hablar con una organización como Donor Alliance para entender cuáles son los documentos que necesita completar antes de donar. También hable con su familia de antemano si usted va a donar para que la familia también esté listo para esto. Es igual con la donación del cuerpo entero. Si usted quiere donar su cuerpo para estudios médicos, para universidades, vaya a sciencecare.com para entender el procedimiento. Y si usted tiene una universidad específica en la mente a la cual quiere donar, contacte a esta universidad para averiguar que se aceptan donaciones. También recomiendo que usted incluya una carta a los que deja atrás, las personas que lo cuidan, básicamente explicando su filosofía de vida, porque es imposible anticipar todo lo que podría suceder en el futuro. Y si usted escribe una carta que describa cómo se ve un buen día, qué tiene valor para usted en su vida, pues las personas van a tener más orientación acerca de sus valores, lo cual los hará sentir más cómodos tomando decisiones por su parte. Ahora, en adición, ojalá estén en modo de planificación. ¿Qué otros temas importantes van a incluirse en esta conversación? Pues claro que un testamento, si ustedes están conversando de tener todo listo en cuanto a su cuidado médico, también es importante organizar sus finanzas designando a un poder financiero para gestionar sus finanzas. Quizás sea recomendable trabajar con un abogado especializado en el derecho de personas mayores. Estas personas pueden servirles muy bien y si no están familiarizados con esta ocupación, pueden ir a la Academia Nacional de Abogados de Derecho para Mayores. Pueden hacer una búsqueda según su código postal y encontrar un abogado de derecho para personas mayores y generalmente ellos ofrecen consultas gratis de 30 minutos para que ustedes puedan tomar decisiones informadas sobre si quieren trabajar con ellos o no. Ahora, si usted trabaja con un abogado, dele a su familia esta información de contacto para que su familia no tenga que excavar en sus archivos buscando la información de contacto para el abogado. Ahora, pregúntese, cuando usted designa a un poder legal, cuando usted designa a un ejecutor de su testamento, ¿esas personas sabrán dónde encontrar los documentos importantes? Generalmente no. Y esto aún es cierto para las personas que viven juntos. Si está pidiendo que un amigo venga a ser el ejecutador de su testamento, su amigo se va a frustrar con la búsqueda. Por eso, recomiendo que usted les haga un favor de poner todo en una carpeta, todos los documentos, todos los papeles importantes en el mismo lugar. Yo sé que eso requiere esfuerzo por su parte, pero otra vez, ese es un gran regalo para los que lo ayudan. Y quizás sea necesario pensar en esto como dibujar un mapa al tesoro. Yo hice esto con mis amigos, los que se van a encargar de mis últimos deseos. Yo soy la única persona que todavía está viva dentro de mi familia, y no estoy casada y no tengo hijos. Así que es una gran petición que les estoy haciendo a mis amigos. Y me di cuenta que ellos no saben cuál es mi banco. Ellos no saben dónde encontrar mis contraseñas, mis nombres de usuario para mis cuentas digitales. ¿Tienen llaves a mi casa? Entonces tuvimos una muy buena conversación una tarde y recopilé todos los documentos, les dibujé un mapa de mi casa donde encontrar todo lo que se necesita y aún va a requerir esfuerzo por la parte de ellos, pero ya tienen un punto de partida. También tenemos que pensar en todas nuestras pertenencias. Ahora, esto es muy cierto para mi generación. Nos encantan nuestras pertenencias, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas. Por eso, tenemos muchas instalaciones de almanacimiento en este país. Y cuando usted va al sótano o al ático, échale un vistazo en el garaje y pregúntese ¿Quién va a recibir qué? Y una pregunta aún más importante es ¿Quieren mis pertenencias? Hablé con unos amigos míos que tienen la misma edad que yo y todos estamos pensando en disminuir nuestras pertenencias, mudarnos a apartamentos más pequeños y tenemos muchas cosas. Ahora, mis amigos tienen nietos, tienen hijos y me han relatado conversaciones tan chistosas donde sus hijos dicen que no quieren nada, no quieren nada de eso, no quieren los platos de porcelina, no quieren los muebles, no quieren las antigüedades, no quieren nada de eso. Y esto es la decisión de ellos, pero ahora mis amigos y yo, ahora estamos buscando organizaciones que quieren nuestras donaciones. Existen muchas, pero aún requiere tiempo y esfuerzo para encontrar la organización apropiada para recibir unas donaciones. Planear con anticipación es sumamente importante. Si usted se siente abrumado, hay profesionales que hacen ese trabajo que son fenomenales y recomiendo que vean Senior Move Managers Hay una asociación nacional de Senior and Specialty Move Managers. Ustedes pueden ir al sitio web de ellos y saber quién hace eso en su comunidad. Puedan ayudarlos a disminuir sus pertenencias y mudarse a viviendas más pequeñas. Muchos de mis amigos han utilizado ese servicio y me han dicho que ese servicio salvó las relaciones personales que tenían. También necesitamos pensar en nuestras mascotas queridas. Mientras usted planea con anticipación, piense quién va a cuidar a mi gato, quién va a cuidar a mi conejo, mi perro, lo que sea. Es una pregunta importante y a veces las personas incluyen esto en su testamento, aún alocando fondos para ayudar con el costo del cuidado de la mascota. Hable con sus amigos, hable con sus familiares para que haya un plan para las mascotas. Eso también le brindará un sentido de paz. Y finalmente quiero hablar de los arreglos finales. Tengo un programa donde hablamos de las rituales al final de la vida. Las han hablado, tienen instrucciones específicas, quiere un entierro, una cremación, ya tiene una parcela de funerario, tiene un lugar de dispersión y quién lo sabe, quién va a organizar su servicio, la persona está informada sobre sus deseos. Es un evento abierto al público o solamente para unos cuantos amigos y familiares cercanos. Y si usted ya haya pagado para el servicio, ¿dónde están los documentos, la factura, para que las personas tengan toda esa información en el momento? Yo sé que es mucho. Hemos cubierto mucho en cuanto a la conversación, pero no es para darles miedo. Hoy estoy tratando de motivarlos, de alentarlos a que hagan esto en un momento en el que no estén en crisis, cuando no haya urgencia, para que puedan pensar claramente y tener esta conversación de forma beneficiosa y constructiva. Mi trabajo es preguntarles, ¿están listos para el final de su viaje? y si no, póngase las pilas. No es necesario hacerlo en un solo día. Vaya paso a paso, quizás abordando una pregunta cada día. Este es un proceso y de una vez que lo inicie, acuérdese que va a cambiar constantemente, va a transformarse a medida que transforme su situación. Pero yo confío en ustedes y al tomar estos pasos, ustedes están dejando regalos invaluables para sus queridos, iniciando una conversación sumamente importante y organizando sus papeles, sus planes. Y esto es muy beneficioso, no solo para usted, pero también para su familia. Siempre hago una ritual para cerrar y hoy es una ritual bastante corta porque hay dos palabras que resumen lo que quiero enfatizar. Los finales importan. Importan tremendamente, sean intencionales, presten atención y sean proactivos para envisionar su final y compartir esta visión, estos deseos con los encargados de su cuidado. Esto les va a beneficiar a todos. Ahora, unos cuantos recursos que pueden investigar en su propio tiempo. Si están interesados en otros programas que ofrezco en los próximos meses, pueden ir a cardinallife.com y hacer clic en la pestaña de eventos. Todos mis programas son gratis y el 99% están en línea y muchas son grabadas. Me encantaría volver a verlos. Si están buscando un recurso para cuidadores, escribí un libro que se llama Caregiving for the Genius que habla de la experiencia de cuidar y recibir el cuidado, cómo se siente. También tengo un podcast Cardinal Musings con Jane Barton en el que hablo de lo que más importa en la vida, una variedad de temas relacionados con el envejecimiento, el cuidado al final de la vida y el final de la vida. Y ojalá que guarden la fecha para nuestro próximo episodio, Cuidado colaborativo, trabajando y cuidando juntos, el 15 de noviembre a las once y media en el mismo lugar. Muchas gracias por su tiempo y atención hoy. Sepan que yo les mando muchas bendiciones y si puedo estar de servicio para ustedes, no duden en comunicarse conmigo por correo electrónico cardinallife arroba msn.com. Tengo muchas conexiones con la comunidad y si no tengo la respuesta a su pregunta, es seguro que conozca alguien que sí. Ahora puedo recibir sus preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir y regresar a mis colegas. Muchas gracias Jane, eso estuvo excelente. Yo sé que en mi experiencia estas son conversaciones muy difíciles. He trabajado con muchas familias mientras hacían esto y haces un muy buen trabajo de quitarle el miedo y brindarles a las familias herramientas para que las conversaciones sean beneficiosas. Ahora vamos a abrir el piso a preguntas. No vi ninguna durante la presentación, pero ahora hay alguna pregunta. si usted tiene algún consejo para poder iniciar la conversación con un padre que la quiere evitar. Eso sucede mucho y de hecho sucedió en mi propia familia. Mi hermano y yo pues nuestro padre y nuestro papá rechazó la conversación. Rechazó la conversación por mucho tiempo y no nos sirvió bien. por eso que estoy muy apasionada por esta situación en especial. Otra vez, yo creo que si usted invita la conversación a veces esto ayuda a mitigar la resistencia, pero yo creo que antes de eso hay que entender por qué tiene tanta resistencia. Quizás se relaciona con el miedo que tiene su padre acerca de la muerte o acerca del proceso de mortalidad. Si se relaciona con esto, quizás sea necesario hablar con el médico para entender la diagnosis, su enfermedad crónica, para que su padre sepa que va a tener la ayuda que necesita al final de la vida. A veces la resistencia existe porque el padre siente que sus hijos quieren decirle qué hacer y no quieren rendir esta autoridad. Yo soy el padre, yo soy la madre, no me puedes decir qué hacer y es cuestión de control. Y si usted ve los estudios, algunos de los mayores miedos que tenemos son la pérdida de independencia y la pérdida de control. Y cuando nos envejecemos y nos damos cuenta de que no podemos controlar nuestros cuerpos o mentes, buscamos controlar lo que podemos controlar y nos podemos obsesivos. Quizás su padre no puede controlar todo lo que le está pasando pero tiene control sobre esa conversación. Entonces depende de la relación que tiene con su padre. Pero si usted expresa un deseo sincero de ayudarlo mientras se envejece, de estar con él o ella, de apoyar sus preferencias diciéndole solo necesito saber cómo puedo ayudarlo mientras se envejece. No quiero estancarme o preguntarme si esto es o no es lo que quería. Ayúdeme a poder hacerlo bien. Ayúdeme a poder cuidarlo. Y si usted le habla del corazón y si tiene una buena relación con su padre, lo va a sentir. muy bien, muchas gracias Jane. Otra pregunta, si uno tiene hermanos, ¿es importante que la conversación se haga con todos juntos o está bien tener la conversación individualmente con sus padres? Depende de la naturaleza de su familia y como típicamente se habla, algunas familias se reúnen y trabajan juntos muy bien. A veces la familia es más apartada. Entonces vean los patrones de comportamiento de la familia. Pero si no están en el mismo lugar a la misma hora van a tener diferentes interpretaciones también de lo que se dijo. Si fueran a juntarse individualmente lo que recomiendo que hagan es graben la conversación y compartan esas grabaciones con los otros hermanos para que puedan decir oh pues al menos me dijo esto cuando yo le hablé pero para que puedan compartir la información unos con otros para que todos tengan la misma comprensión. muy bien Jane tengo un comentario y pregunta para usted también en mi experiencia hay muchas dinámicas familiares al final de la vida y a veces hay confusión sobre las directivas de RCP y los formularios y cuando las personas los puedan cambiar o cuando no te refieres a competencia y capacidad sí capacidad y competencia y quizás honrando los deseos cuando la persona ya no los puede articular hay mucha angustia en algunas familias al final de la vida en especial cuando no han tenido la conversación cuando todos llegan con sus propias agendas y preferencias y deseos en base a sus propios valores y opiniones yo he visto a familias completamente arruinadas por una muerte porque todos se pelean y piensan que su preferencia es la correcta entonces yo hago una presentación completa sobre lo que se llama el capítulo final viendo lo que hay disponible en cuanto a las intervenciones médicas para el final de la vida y trato de enfatizar que no hay ninguna respuesta correcta depende de los valores de uno depende de la calidad de vida de uno y todos tenemos el derecho a determinar cuál será nuestro resultado pero para poder tomar esa decisión tenemos que tener la capacidad cognitiva tenemos que tener la competencia suficiente para tomar la decisión por eso que hacer esto de antemano es tan importante y luego hay un poder legal documentos legales y luego usted puede designar a un agente de cuidado médico para cumplir con sus deseos médicos no es decir que hacer esto evite que haya conflictos familiares algunas personas están sorprendidos a aprender que el padre dijo que no quiere intervención médica los hijos a veces se sorprenden pensando pero podemos salvarlo podemos hacer algo pero nuestro padre lo rechazó no está bien y luego la gente empieza a pelear no se trata de lo correcto ni lo incorrecto se trata de honrar las preferencias de la persona que se muere es su viaje cómo lo podemos apoyar entonces no no hay ninguna respuesta fácil a la pregunta ginger este es difícil aún cuando uno si tiene un plan porque es difícil despedir es difícil reconocer que alguien que amas que quiere ya no va a estar en este mundo las despedidas son muy difíciles absolutamente como usted dijo por eso que es aún más importante tener esas conversaciones de antemano bueno tenemos tiempo para una o dos preguntas más mientras las esperamos quiero dejarles saber que tenemos una encuesta en el cuadro de chat y nos encantaría que ustedes den sus comentarios sobre nuestros seminarios web eso llegará a Jane y nuestro equipo en CSU extension usamos sus comentarios para apoyar nuestro trabajo futuro para poder proveer servicios gratuitos a residentes de Colorado en todo el estado parece que ya no hay ninguna pregunta más quiero darles las gracias a todos ustedes por haber participado y ojalá nos veamos el próximo mes para cuidado colaborativo en